Bandita, ¿cómo les va? Estamos nuevamente aquí reunidos con ustedes para charlar de una nueva marca que está por desembarcar en la República Argentina, seguramente en la región también, y que seguramente aquellas personas que me siguen en las redes sociales habrán podido ver que postee algo de la marca Morbidelli en Instagram y que tiene que ver con eso. Las fusiones de marcas y las representaciones es algo que en el mundo es algo bastante común, el grupo que se vende una marca, que la representación que se la pasan de manos, bueno, eso es lo que ocurre en todas partes, y al hacer resurgir marcas de sus cenizas se ve que los chinos lo están poniendo bastante de moda, como en su momento pasó con Benelli, de la mano de QJ, bueno, ahora la firma Keyway ha creado la marca MBP y de la mano de MBP hicieron resurgir la marca Morbidelli, una marca con muchísima historia que la vamos a tener claramente en muy poco tiempo nuevamente en las calles. Hay dos modelos que a mí me llaman mucho la atención, principalmente por la motorización que tienen adaptada, que me parece que es un motor espectacular, y ahora vamos a ver una de esas versiones y después seguramente les voy a mostrar la otra versión. Estamos hablando de la T100-2B o T100-2B, en este caso en la versión X, que entiendo yo va a ser la versión que iría a entrar acá al país, ahora vamos a ver bien por qué. Se trata de una maxi trail, no estamos hablando ya de una trail de baja cilindrada, de una trail de media cilindrada, sino que estamos hablando de una gorda, una trail gorda, y estamos hablando de esta hermosura. Me llamó mucho la atención, porque tiene un diseño que a mí particularmente me gusta mucho, no es un diseño exagerado, es un diseño muy, muy, muy bonito. Acá la podemos ver un poquito mejor, muy bien logrado el escape, muy bien logrado toda la parte del tren delantero, del bajo motor. El motor es una locura, ahora lo vamos a ver en detalle, y tiene un TFT prolijo, escapando ya un poco de las cosas feas chinas, o el diseño. El asiático, digamos, siempre tiene una diferencia de diseño con Occidente bastante importante. Bueno, ahora de a poquito, de a poquito están contratando equipos de diseño que claramente saben diseñar cosas para Occidente, y lo estamos viendo en este tipo de vehículos. Esta sería la X, esta sería la convencional, la que no es X, que viene con llantas de aleación, con otro radio de llanta adelante, con otra defensa, con otro parabrisas. Yo entiendo que la que todo el mundo va a querer es esta cosita, la X, la 1002BX o T1002BX, como más les guste. Vamos a verlo un poquito en detalle para que empiecen a descifrar todo lo que tiene de calidad esta moto, que tiene muchas cosas de calidad, principalmente en lo electrónico y en las ayudas, que ahora lo vamos a ver a continuación. El sistema de frenado está a cargo de dos discos de 320 milímetros, lobulados para un mejor enfriamiento, flotantes, mordidos por dos caliper de cuatro pistones cada uno de la firma J.Juan. Obviamente cuenta con ABS de doble canal. En el apartado de los neumáticos también incorpora marca de primer nivel, estamos hablando de Pirelli Scorpion Rally, en una medida 120-70-19, porque ese es el rodado de la llanta delantera. Y como se puede ver también, tenemos rayos cruzados, eso nos indica que tenemos cubiertas túbeles, así que excelente para una moto con estas aptitudes. La suspensión también es de primerísimo nivel, estamos hablando de Kajaba, esa marca tan prestigiosa japonesa, una horquilla invertida de 43 milímetros con un recorrido casi de 184 milímetros y es multirregulable como se puede ver en la foto derecha. Acá lo podemos ver bien todo el tornillerío de regulación, así que me parece que está muy muy bien. En la parte de iluminación, también como es de esperarse ya hoy prácticamente en el 99.9% de las motos, bueno, es full LED. Tenemos una doble óptica, donde tenemos una ceja superior e inferior, que vendría a ser el DRL, y tenemos las luces altas y bajas con lupa. Del lado derecho podemos ver bien que la potencia lumínica de noche es muy importante. En la pantalla tenemos una pantalla TFT de 7 pulgadas con conectividad Bluetooth, que como pueden ver en las dos fotos de la izquierda, tenemos también la diferenciación para ser utilizada tanto de noche como de día, porque tiene un sensor de claridad. Es muy bonito, está muy bien diseñado. No vamos a tener posibilidad de cambiarle la interfase, o sea, esta va a ser la única imagen que vamos a tener del velocímetro. Vieron que también hay algunas motos que pueden cambiar cómo poner el tacómetro, cómo poner el velocímetro. Bueno, acá no, esto queda fijo, lo único que sí tenemos la opción es de cambiarlo, cambiará a luz diurna o luz nocturna, pero sí cuenta con un montón de información. En primer lugar tenemos, obviamente, presión de neumáticos, que las vamos a poder ver perfectamente en las pantallas. Vamos a poder ver también todo lo que tenga que ver con la computadora de viaje, donde tenemos los consumos, los parciales, cuántos kilómetros podemos realizar con el tanque. Tenemos temperatura ambiente, temperatura al refrigerante, reloj digital. Bueno, lo que hoy por hoy prácticamente tenemos en todas las motos. La verdad que el diseño es muy bonito, con marcha también engranada. Y, como se puede ver del lado derecho, también vamos a tener conectividad con el celular, donde el celular va a ir almacenando un montón de información de nuestros viajes, como cuántas veces acelerábamos, cuántas veces frenábamos, cuál fue la velocidad promedio, cuánto tardábamos, bla, 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 y el recorrido que hemos realizado. Eso lo va a ir guardando en una aplicación con cada uno de los viajes que nosotros realicemos. Así que está buenísimo, me parece que es muy, muy bonito ese display y también me parece que es muy importante que podamos de a poquito, de a poquito, tener cada vez más facilidades electrónicas o información que nos puedan brindar estas motos para, por lo menos, viajar más tranquilos. Saber cuánto combustible, o sea, cuántos kilómetros podemos hacer con el tanque, no estar ahí medio preocupados y no llegamos con la nafta que tenemos en el tanque. Así que, nada, me parece que está muy, muy bien. Yo sé que hay muchas personas que no les interesa esto, que también está muy bien. El parabrisas es regulable manualmente, como se puede ver acá. Acá tenemos las dos de este lado, lo podemos ver mejor. Tenemos dos llavecitas, muy parecidas a las llavecitas que tienen las bicicletas, ¿no? Para ajustar la rueda, para bajar y subir el asiento. Bueno, hay dos, o sea, una de cada lado que las podemos desajustar muy rápidamente, subir y bajar, poner la posición que carramos y lo volvemos a ajustar presionando hacia adentro. Es muy importante también destacar que este sistema es rápido, está buenísimo, pero no nos va a permitir hacer el cambio de altura de la pantalla en movimiento, y mucho menos con una sola mano. Así que sí o sí vamos a tener que parar, ajustar la altura y seguir nuestro viaje. Aquí empiezan a verse las cositas de calidad que se le empiezan a incorporar a esta moto. ¿Por qué? Porque tiene unos mandos muy modernos, muy interesantes, y que nos dejan ver algunos equipamientos electrónicos. Por ejemplo, del lado izquierdo tenemos el control crucero, porque esta moto viene con control crucero. O sea, ahí lo encendemos y el más y el menos para setear la velocidad. Al tener acelerador electrónico, las motos de viaje tienen que tener control crucero. Del lado más, tirando al centro, tenemos calientacientos y calientapuños de serie. Esta moto viene con esos dos aditamentos que son muy interesantes de serie. Bueno, tenemos guiño, bocina y las balizas colocadas del lado izquierdo como corresponde. Del lado derecho tenemos el corte de bomba con el botón de encendido, el botón de las luces, donde podemos apagar la luz para que quede solamente el DRL en el caso que estemos de día. Y abajo un botón de modo, porque esta moto tiene cuatro modos de conducción que ahora lo vamos a ver a continuación. Punto importante, las piñas, como se ve en la foto del centro abajo, son retroiluminadas. Así que ya empezamos a marcar ciertas diferencias que incluso marcas de primer nivel no lo tienen. Así que muy bien acá por Morbidelli. Tenemos del lado izquierdo de nuestro dash o nuestro tablero, una toma USB tipo A y tipo C de carga rápida. Así que vamos a poder tranquilamente conectar cualquier dispositivo, o sea, dos dispositivos a la vez. Y del lado derecho tenemos una toma de 12 volts para poder enchufar, por ejemplo, un compresor si necesitamos inflar nuestros neumáticos después de alguna reparación, o alguna luz de reparación, o lo que necesitemos conectar. Me parece que está muy muy bien. Esta moto trae de serie también protecciones, como por ejemplo el cubre cárter, como se puede ver ahí, que es metálico. Del lado derecho podemos ver que ya viene con cubre manos, cubre puños. Y abajo podemos ver, en la foto chiquitita del medio, podemos ver que trae unas defensas laterales también de serie. Así que muy bien por Morbidelli. Y acá entramos en la parte que para mí es diferencial. Es la parte realmente que hace que esta moto llame la atención. A mí realmente me ha llamado la atención y me ha gustado. El motor es un motor en V, un bruto motor en V de casi mil centímetros cúbicos. Dos cilindros en V a 80 grados. Tiene cuatro válvulas por cilindro. Un solo árbol de levas a la cabeza. Inyección electrónica, además está a decirlo. Refrigeración líquida. Y tiene 87 caballos a 7500 vueltas. O sea que lo entrega muy rápido. Y ni hablemos del torque, que tiene casi 90 Nm de torque a nada más que 5250 vueltas. O sea es un tractor. Y eso claramente lo consigue con este inmenso motor en V. Un motor que se ha dejado, o muchas fábricas han dejado de desarrollarlo. Por ejemplo Suzuki ha dejado de desarrollar el motor en V. Que yo lo he tenido en un Bistrom. ¿Por qué? Porque es caro. Usa más materiales. Es más caro de fabricar. Ocupa más volumen dentro de las motos. Ocupa mucho espacio. Pero genera un torque que no lo genera el bicilíndrico en paralelo. Y aparte también trabaja a mucho menos régimen de vueltas. O sea que la verdad que es un motor de la hostia. Bienvenida a la vieja escuela del motor en V. Este motor cuenta con una caja de 6 velocidades. Con embrague hidráulico. De accionamiento hidráulico. Acelerador electrónico. Tiene 4 modos de conducción. Estándar, deportivo, rain o lluvia y off-road. ¿Cuáles son las diferencias entre estos 4 mapas? Bueno. El estándar es el, digamos, prácticamente que se va a usar todo el tiempo. El deportivo es el que pone, genera mucha más sensibilidad en el acelerador. Poniéndola mucho más rabiosa. Y a su vez, setea como un poco más intrusivo. Todo lo que tenga que ver con el ABS en curva. Porque esta moto, ahora les voy a contar también. Tiene todas esas cositas de seguridad. Y el control de tracción. El rain lo que hace es, al revés, atrasar la sensibilidad del acelerador. Para que la moto se ponga un poquitito más suave. Y no nos genere ningún derrape al momento de acelerar. Que nos pueda llegar a generar algún problema. Y también setea el ABS de una manera distinta. Y el off-road lo que hace es desconectar el control de tracción. Y desconectar el ABS trasero. Para que, obviamente, no corramos ningún riesgo al momento de realizar alguna frenada de emergencia con el piso de tierra, por ejemplo. La marca declara una velocidad de 198 km por hora. Que me parece más que sobrada para el peso y la bestialidad de esta moto. En las ayudas electrónicas tenemos, bueno, el sistema de ABS Pro y ABS Evo. Que lo que hace es, obviamente, tener diferentes seteos en el ABS de curva. Así que ya le empezamos a meter este tipo de cosas a las motos que no son premium. Y que tienen costos bajos. Esto se los empezamos a ver a motos muy caras. Ducati, KTM. Bueno, ahora ya empieza a bajar. Esto como siempre ocurre, ¿no? Ya lo empezamos a tener en motos mucho más económicas. Y bienvenido todo lo que tenga que ver con la seguridad. Bueno, control de tracción. Sistema de control de presión de neumáticos. Que eso es lo que tenemos también en el tablero. Que cuando detecta, obviamente, que algún neumático tiene una presión o pierde presión excesivamente rápida. Nos va a tirar un warning en la pantalla. Tenemos la función del apagado de la ABS. Que es lo que les comentaba recién con el tema del mapeo de off-road. Y a su vez tiene, que no está detallado acá, luz de emergencia. O sea, si nosotros realizamos alguna frenada de emergencia. Va, obviamente, a titilar los intermitentes traseros. Indicándole a la persona que viene atrás que estamos realizando una frenada brusca. El chasis es un doble cuna de acero. Así que no hay mucho que mencionar en este apartado. En el apartado de suspensiones también tenemos un mono amortiguador de la firma Callaba. Que también es regulable. No solamente en precarga, sino que en rebote. Y tenemos 77 milímetros de recorrido. En el tema frenos también tenemos freno J-Juan. Con un inmenso disco de 260 milímetros. Accionado por un caliper monopistón. Y lo que tenemos es un tamaño de cubiertas de 170-60-17. O sea, es una inmensa pata trasera que, bueno, va a tener que traccionar muy bien para mover el peso que tiene esta moto. Que ahora lo vamos a ver a continuación. La iluminación, como les había mencionado, es full LED. Con los guiños en el porta patente. Separados del piloto principal. Como en una H. Que la verdad que es muy, muy bonito el diseño. Y tenemos un porte equipaje que viene de serie también. Donde podemos claramente poner un top case o un bolso o lo que necesitemos amurar. Con unas manijas muy grandes, como se ve en la foto izquierda acá. Que nos va a permitir también agarrarla con mucha seguridad para poder mover la moto. Y a su vez el pasajero se va a poder agarrar con mucha seguridad. De esas inmensas asas. Como les había mencionado, calienta puños, calienta asiento y caballete central es lo que tiene esta moto de serie. Hablemos de las dimensiones. Porque acá también tenemos algo para mencionar que no sé si es tan bueno. Estamos ante una moto que tiene una distancia de ejes entre ejes de 1581 milímetros. Una altura de asiento de 820 milímetros. Que eso sí me parece que está muy bien. O sea, es una moto que no es muy alta, entendiendo el porte que tiene esta moto. 190 milímetros de distancia al suelo. Que también está bien para el tamaño que tiene esta moto. Pero tiene un peso en orden de marcha de 265 kilos. O sea, tanque lleno, líquido refrigerante, aceite, líquido de frenos. O sea, una moto lista para ser utilizada. 265 kilos. Que si bien en movimiento muchos dicen que ya no se siente en absoluto. Hay que ver cómo se mueve esto en parado, ¿no? No deja de ser 265 kilos. Que es un numerito. El tanque carga unos 20 litros. El tanque carga unos 20 litros. No hay información sobre consumos. Pero entendemos que no debería ser muy alto. Sabiendo que estos motores en B son motores muy poco revolucionados. Así que, nada. No creo que sea un problema el tema del consumo. Si bien es un motor grande, es un motor gordo. No creo que tengamos problemas para poder hacer muchos kilómetros. Colores 2. Y lo único que cambia de los colores es el tanque. Acá lo vemos es un gris oscuro y un blanco. No tenemos otro color. Importante mencionar que el tanque de combustible de esta moto es de chapa. O sea, no tenemos nada de recubrimiento plástico. Más que los laterales que vemos acá. Por lo tanto, bueno, también le da un toque más de calidad a este producto. Precio para la Argentina, claramente, todavía no lo tenemos. Lamentablemente. Pero lo tendremos muy pronto. Ya hasta incluso hay página web de Búsquela. Los invito a que la busquen de Morbidelli Argentina. Así que, en cualquier momento, vamos a estar enterados de la estrategia comercial. De cuándo vamos a estar viendo los concesionarios y los productos en nuestro mercado. ¿Qué ocurre en el viejo continente? ¿De qué precio tiene en el viejo continente? ¿Es una moto realmente barata? Estamos hablando de un mil centímetros cúbicos. La verdad que sí, es una moto barata. Barata, sin duda para nosotros, ni les digo. Pero es una moto económica también para ellos. Porque es una moto de nueve mil setecientos euros. Y para todos aquellos que las compren ahora, en preventa, les regalan el soporte y las maletas traseras de aluminio. Así que, que más o menos rondan los mil quinientos y pico, mil ochocientos euros. El equipamiento ese. Así que, nada, muy muy bien por ese punto. Y la garantía que te entrega Morbidelli, por lo menos en el viejo continente, no sé cómo será acá en la Argentina, es de cinco años. ¿Quiénes serían sus principales rivales? A ver si logramos adivinarlo. Yo creo que tenemos que dividirlo en dos partes. En primera parte, tenemos que ver los rivales reales que tiene esta moto. Que son rivales del mismo origen. Que vienen también a batallar contra las primeras marcas. Pero que son de origen chino y que vienen con precios agresivos. Así que, en primera parte, vamos a ver eso. Y tenemos tres rivales muy fuertes que tiene esta moto. En primer lugar, arriba a la derecha, tenemos claramente, por precio imbatible, la Sontes 703, la F, con siete mil novecientos noventa y dos euros. Totalmente imbatible. Abajo de la Morbidelli tenemos la Bogue, la 900, con nueve mil doscientos euros. Y después tenemos, abajo a la derecha, CFMoto ya con otros valores. CFMoto, ahí, es como que se quiso posicionar con valores. Y me parece que cuando haya stock de la 900 DSX y haya más stock de la 703 F, van a tener que rever el tema del precio. CFMoto tiene las dos variantes. La Touring a once mil quinientos euros y la Explore a doce mil quinientos euros. Así que, esas serían las principales competidoras que va a tener esta moto de Morbidelli. Ahora, ¿qué pasa con el segmento entero? Bueno, tenemos un montón de otras motos con las cuales podría llegar a competir y quizás algún que otro comprador que no llega a alguna de estas se podría llegar a tentar con comprarla. Tenemos la Africa Twin, la F900 DGS, la Ducati Desert. Pero bueno, ya acá tenemos valores muy altos. La única que más o menos podría estar por ahí sería la Norden 901, que está muy cerca de la Explore. Muy cerca de la Explore, con doce mil novecientos noventa euros. La verdad que yo entre una Explore y la Usbar, la Norden, bueno, lo tengo en mi espalda, ¿no? Ya saben lo que compraría. KTM 890 Adventure con 14 mil euros, Bistrom 15 mil quinientos, Triumph Tiger 900 GT 14 mil doscientos, Moto Guzzi 17 mil y la delirante Augusta Enduro Veloce con 24 mil seiscientos euros. Pero bueno, este sería el mercado, digamos, con el cual competiría esta Morbidelli. Así que, nada, me gustaría ver qué opinan ustedes abajo. Así que, ¿qué opino yo de esta señora gorda que viene a nuestro mercado y que realmente va a atentar a muchos a dejar quizás motos de primera línea más viejas? Y quizás por lo que vendés una moto de primera línea más vieja, te compras esta cero kilómetro y te arriesgas a probarlo. A mí me parece que es un muy buen producto, tiene muy buen desarrollo. Ni hablemos del motor y los componentes hablan por sí solos, ¿no? Pero bueno, será cuestión de que los kilómetros hablen por sí solos. No solamente los componentes, sino que los kilómetros también hablen y nos indiquen si es una moto que se la puede rutear, se la puede viajar, qué tal es la postventa, qué tal es la calidad de los repuestos, qué tal es el comportamiento en off y en ruta. Me parece que es una moto que está, por el rodado y por el peso, digamos, apuntada quizás más al asfalto, pero que te permite tranquilamente poder agarrar algún caminito de tierra, algún caminito de ripio de la ruta 40, algunos lugarcitos así muy bonitos. Y entonces como queda muy lejano eso de la ruta 40 y el caminito de ripio, quizás las Scorpion Rally le quedan un poco desfasadas. Porque la verdad que una moto con este peso y esta velocidad y estas prestaciones, tener una rueda de tacos para ser usada en la ruta, me da, no sé, esa es la parte que me hace un poquito de ruido. Tendremos que ver realmente el comportamiento y que haya cada vez más gente que pueda opinar al respecto y sacar conclusiones. Si te gustó el video, si conociste una moto nueva, si te enteraste de una nueva marca que va a llegar a nuestro país, dame like y suscríbete. Es muy importante, suscríbete, compartí. Son tres cositas. Suscríbete, compartí y dale like. Y a la suegra esta moto le va a gustar mucho, porque me dijeron que atrás hay un buen espacio para un gran toto. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos pronto y seguramente el próximo video será de su hermana melliza en mecánica, pero no en estilo. Cuídense mucho banda, arranquen muy bien la semana. ¡Gracias! ¡Gracias!